Estamos en la nueva línea 1 del metro, ya en las pruebas que se están realizando. Este es el tren cabeza de serie que se llama, que es uno de los trenes NM16 que fueron totalmente modernizados para poder correr en esta nueva línea. Y estamos aquí con nuestra compañera Norma Sánchez, que es la conductora de este tren. Y ustedes están siendo testigos de esta prueba que se está haciendo ya con este tren totalmente modernizado. Pueden ustedes ver todas las charolas nuevas, con nuevos cables. Se instaló ya prácticamente el nuevo sistema que se llama CBTC. Y este sí requiere pruebas muy especializadas de vínculo entre el tren y las vías. Se siente muy diferente, está todo iluminado, se ve muy bien, se sienten mucho los cambios. Como se puede apreciar, ya se pueden ver las vías completamente nuevas. Se alinearon, se puede percibir también que no hay un sangueloteo ni un movimiento. El movimiento es muy suave del tren. Ahorita estamos limitando la velocidad a 15 kilómetros por hora porque vamos a iniciar las pruebas de CBTC para poder hacer pruebas a mayor velocidad. Y eso pues lleva varias semanas de pruebas. Entonces es el primer tren que circula. Ayer se hicieron verificaciones de Gálibos, mediciones en la vía para comprobar que todo el tema de voltaje e infraestructura está en orden. Y bueno, este es el primer recorrido que ya hacemos con el tren que nos acompaña. Muchas gracias. Miren las estaciones también como se ven completamente limpias, nuevas, rehabilitadas. Gracias. Gracias. Gracias.